Para Freddy Morales también cobró saludos Para Jaime Magdalena Saludos para él Para el Copa 8 Music Para el Copa 9 Gracias a todos Comenzamos un nuevo plazo de estrategia Ahora si les va a pesar nuestra influencia Seguiremos trabajando en equipo Siempre juntos usando la inteligencia Un pescado por un tiempo se ha ausentado Pueblo grande a mí me lo tengo encargado Su confianza en el que ha depositado Sabe que tengo valor de comprobado Al PM no mata gente inocente Porque el clave en el mundo es de los valientes Mejor hay que trabajar con estrategia Que a mí os pase para reportar pendiente Y hasta atrás me rotamos Con Papablito Magalán Y en el que me lloró Y ahora en el que me lloró Y ahora en el que me lloró Me gusta bastante el pase no lo niego Me gusta mucho mi vida con placer Las mujeres de электromo a la herida Las mujeres lo ella son los regalos Son los Tejos de la vida y el placer Allí Púo para todos mis amigos O en las ochentas como me quieran llamar Siempre andamos con la gente en el alerta Pues sabemos que al pescado hay que cuidar